Siendo yo misma y no más Dos conocimientos Solo una parte será Ves tú mismo Ves más libre te sentirás Ves con nosotros Ves así tendrás un lugar Tendrás las fuerzas abiertas Amarnos en la vida Solo puedes coger La convivencia y lograr Tendrás las fuerzas abiertas Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? ¿Estáis bien? Pues venga. Antes de comenzar, queremos dar la bienvenida a familiares, autoridades y profesorados. Nos gustaría darles las gracias a todos por venir a este acto tan importante para nosotros. También vamos a intentar que la duración del mismo no tienda infinito, como los exámenes de Cristina, y que sea lo más ameno posible. Pues sí, vamos a intentar hacerlo lo más breve posible. Y para ello, es indispensable que no olvidéis dejar los móviles en silencio o apagados, por favor. E intentar mantener el mayor silencio posible para el buen desarrollo del acto. Sin más dilación, comenzamos nuestro acto de graduación dándole paso a nuestros compañeros, que seguro que van a dar unos emotivos discursos. A continuación será el turno de Cristina Santos, de Administración y Finanza. Y por último, pero no menos importante, los alumnos Nacho Enrique, Lola Barruezo y Baruc Ruiz, de segundo de bachillerato. Un fuerte aplauso para ellos. Buenas tardes a todos y a todas. Esperemos que nuestro discurso no se os haga muy pesado, o como bien dice Mar, que no sea un chori. Un capítulo de nuestras vidas hoy llega a su fin. Sin embargo, hay todo un nuevo capítulo que nos espera. ¿Quién nos iba a decir que el tiempo iba a pasar tan rápido? Hace dos años llegamos aquí sin conocernos y con muchos miedos. Sin saber que nos íbamos a encontrar, ni el grupo de locos que se iban a juntar. Y míranos ahora, todos aquí guapísimos y graduándonos. Durante este tiempo hemos acumulado experiencias, recuerdos, momentos, risas e incluso peleas. Pero supongo que eso forma parte de ser una familia. ¿Creéis que vamos a hacer un discurso sin hablar de nuestros queridos profesores, a los que tanto hemos querido ayudar durante el curso? Pues sería imposible. Ana, tú fuiste nuestra primera toma de contacto y una de las que más fácil ha hecho este camino. Dos años después nos ha quedado claro que somos tus favoritos. Y aunque quisieras hacerte la difícil con nosotros mutuamente, nos hemos conquistado el corazón. Vicky, de aquí en adelante te haremos caso y vamos a utilizar la asertividad que tanto te ha gustado. Pero sin atomentarte la cabeza, claro. Aunque tus caras hablaban sin necesidad de decir palabras, nos quieres con locura. Gracias por tener toda la paciencia del mundo con nosotros, que sé que no es nada fácil. Cristóbal, quiero que sepas que eres una persona muy especial para todos nosotros. Gerardo, cuando llegabas a clase con esa sonrisa y haciendo bromas, fue muy mal día que tuviésemos o muchos exámenes, nos hacías olvidarnos de todo. Quiero decir que aunque también te agobiabas, aunque también te hacía reír, también te agobiabas, ya que según él siempre íbamos mal de tiempo. Quiero mencionar tus, estás segura y tus caras en los exámenes, que no ayudaban en nada, solo te ponían aún más nerviosa. Gerardo, quiero que sepas que aunque este año no hayas podido estar con nosotros, siempre te vamos a recordar por tus charlas de los descansos, tus viajes con anécdotas increíbles y sobre todo por ayudarnos tanto y haber formado parte de esta gran familia. Cristina, tan guapa que venías todos los días con tu look. Hoy los guapos somos nosotros. No es momento de ver las ventajas o desventajas de ser un emprendedor o cómo hacer un plan de empresa, porque vaya lata nos has dado. Menos mal que era fácil, porque si hubiera sido difícil, no me quiero ni imaginar. Aún así, gracias por ayudarnos y apoyarnos siempre. Mar, es la locura en persona. Entrar cada lunes a sus tres horas de clase era un misterio. Podíamos acabar el día riéndonos o amargado por el chori que nos había dado, pero detrás de todo eso hay un corazón grandísimo que solo quería ayudarnos. Fran, queremos darte las gracias por lo atento que has estado siempre a nosotros, tranquilizándonos y dándonos consejos para las prácticas, que nos han ayudado muchísimo. Ha sido como un segundo tutor para nosotros, ya que nos solucionaba la mayoría de problemas que solíamos tener en nuestro día a día, que no eran pocos. Susana, el primer día que llegaste a clase, todos estábamos sentados y rectos, cosa que nunca hacemos. Has conseguido que utilicemos las habilidades sociales, gracias a tu role-playing y tu magnífico trabajo. Que vaya telita con los trabajos. Aunque quieras hacerte la dura, todos sabemos que nos has cogido mucho cariño, al igual que nosotros a ti. Que empezamos el primer día pensando que nos ibas a caer mal y terminamos el último tomándonos algo todos juntos. No queremos olvidarnos de nuestra profesora de prácticas, Mari Carmen, que para la mayoría de nosotros, más que una profesora, ha sido una amiga. Te deseamos lo mejor porque estoy segura de que vas a ser la mejor profe que existe en el mundo. Ojalá sigas con esa sonrisa y esas ganas que ponías al estar con nosotros. Rosa, cuando llegaste el primer día tan seria y hablando de las prácticas, todos nos asustamos un poco. Poco a poco fuiste abriendo tu corazón y mostrándote como de verdad eres. Gracias a ti hemos aprendido muchísimas cosas que nos han servido para seguir adelante de la mejor forma posible. En conclusión, os queremos muchísimo a todos. Y se quedan cortas las palabras de agradecimiento con vosotros. Os vamos a echar mucho de menos. Por último, pero por ello no menos importante, dar las gracias a nuestras familias y amigos por todo el apoyo que nos ha mostrado día a día. Y estoy segura de que sin ellos nada de esto habría sido posible. Gracias y enhorabuena a todos. Que sigáis pasando una magnífica tarde. Buenas tardes. Somos Sarai y Sara. Y estamos aquí en representación del alumnado del segundo ciclo de educación infantil. Queremos comenzar nuestro discurso haciendo una mención a las personas que han guiado durante estos dos años nuestros profesores. Lógicamente, comenzamos con nuestra tutora, Susana, que nos ha acompañado desde el principio. Tú nos viste llegar llena de miedos e inseguridades. Pero fíjate, ya estamos aquí convertidas en verdaderas educadoras. Nos presentaste a nuestro mejor amigo durante el primer año, nuestro querido Piaget, el cual no se ha despegado de algunas de nosotras hasta el final. Gracias a ti, todas vamos cargadas de buenas habilidades sociales. Querida Vicky, queremos agradecerte todo lo que nos has enseñado durante este tiempo. Tu dedicación y paciencia y el cariño que le pones a todo lo que haces. Ha sido un ejemplo para todos nosotros y no podemos estar más agradecidas por ello. Gerardo, que no te ibas a librar, pero cómo nos abandonaste, normal, con el año que te dimos. Gracias por hacer que tu asignatura fuera más amena para nosotras, además de enseñarnos muchas cosas fuera del temario que nos servirán para toda la vida. Eres un gran profesor, de los que se quedan en el corazón para siempre. Pero bueno, en realidad nos dejaste en buenas manos. Cristina, a tu asignatura no, pero a ti sí te queremos. Gracias por tu paciencia infinita y por creer en nosotras cuando no nos veíamos capaces. Eres una profesora admirable y siempre te recordaremos. ¡Ay, Fran! ¿Qué le vamos a hacer? Nuestra relación siempre ha sido un amor-odio, aunque con un poquito más de amor. Tu clase de teoría es infinita, pero luego llegabas con la idea de hacer maquetas y pancartas y nos alegrabas el día. Gracias por enseñarnos y cuidarnos tanto, te llevamos en el corazón como mucho más que un profesor. Isabel, tú sí que tienes el cielo ganado. Sin duda, nuestra asignatura favorita ha sido la tuya. Eres una profesora maravillosa, pero a nosotras nos has ganado por muchas más cosas. Gracias por tu enseñanza y cariño. Siempre vas a estar en un pedacito de nuestro corazón. Y por último, nuestra Ana. Muchas cosas no hubieran sido posibles sin tu apoyo incondicional, sin tus ánimos, sin tu tiempo de más, sin tu ilusión, sin tu recompensa para seguir adelante, sin ti en general. Gracias por enseñarnos tantos, por estar para cada una de nosotras siempre que lo hemos necesitado. Eres muy especial y nos ha robado el corazón a todas. Y bueno, llevamos todo el discurso hablando en plural como nosotras, pero obviamente tenemos que nombrar a nuestro compañero y amigo Ernesto. Queremos agradecerte todo lo que has hecho por nosotras, por cuidarnos y estar para todas en nuestros peores momentos. Y lo más difícil, aguantar a 19 chicas juntas en una clase durante dos años. Eso sí que no es nada fácil. Y qué decir de nuestra clase. Y qué decir de nuestra clase. Haría falta un discurso entero para expresar todos los momentos que hemos pasado juntos durante estos dos años. Gracias por la risa, por formar esta piña que hemos sido a pesar de lo que se nos venía por encima. Por ser familia, por el apoyo emocional de últimos momentos y por siempre estar los unos para los otros. Ha sido una suerte coincidir todos juntos en esta experiencia. ¡Os queremos! Hola, buenas tardes. Cuando en 2021 comencé el ciclo de Administración y Finanzas, recuerdo que una de las frases más repetidas era «Los ciclos formativos de gestión administrativa y Administración y Finanzas son los que más salida en laboral tienen». Pensé que había tenido mucha suerte, pero hoy, dos años más tarde, después de haber terminado mis prácticas, creo que esa suerte es más bien sacrificio, trabajo y mucha fuerza de voluntad. Porque muchos de nosotros, además de estudiar, tenemos otras responsabilidades. Algunos compañeros compaginan los estudios con el trabajo. Y otros, como yo, conciliamos la vida laboral con el estudio y la familia. Es cierto que no ha sido fácil, pero lo hemos conseguido. Hoy, por fin, estamos graduándonos. Aunque, retomando el inicio de mi discurso, sí creo que los alumnos de Administración y Gestión hemos tenido suerte, pero por haber tenido la ocasión de volver a estudiar, de prepararnos y actualizarnos con unos grandes docentes, que comparten su entendimiento y su forma de ser, que transmiten valores y nos inspiran a ser mejores. Gracias a ello, hemos aprendido a saber actuar frente a una entrevista de trabajo, o a conocer la realidad de la vida laboral, saber si un negocio es rentable, saber interpretar un balance, e incluso dónde tenemos que invertir nuestro dinero. Además, facilitan nuestro aprendizaje como estudiantes al potenciar nuestras habilidades. Muchas gracias a todos por saber llevarnos y guiarnos en busca de nuestros objetivos. Sin vosotros no hubiera sido lo todo posible. Buenas tardes, padres, madres, compañeros, compañeras, equipo directivo, profesores, profesoras... Sí, sí, sí. Yo creo que ya lo han pillado, ¿eh? Bueno, una vez presentada Media Ciudad, en nombre de todos los graduados, queremos agradecer a todos aquellos que nos han acompañado desde nuestro inicio en la ESO. Hemos tenido malos momentos, como las interminables y continuas épocas de exámenes, pero también buenos momentos, como por ejemplo... A ver, Lola, también ha habido buenos momentos, como nuestro viaje a París. ¿O ya te has olvidado? Sí, sí. ¿Cómo olvidar París teñida de Navidad, con esas increíbles obras de arte, esas noches en el hotel y ese frío mortal que no nos abandonó en ningún momento? Bueno, y no tenemos que irnos tan lejos. También hemos vivido momentos buenos, como las clases de uno de los mayores profesores del instituto. Y por mayores, por viejo. A ver, con lo bueno que es Antonio, que con cada clase conseguía sacarnos más de una sonrisa. Profesores así hacían que valiese la pena haber elegido esta etapa que parecía el mayor error de nuestras vidas, bachillerato. Y sin embargo, aún con todas las dificultades, aquí estamos hoy, graduándonos, dando un gran paso al futuro. Seguimos adelante, sin volver al pasado, abriendo una nueva etapa en nuestras vidas. Nuestros caminos se separan inevitablemente ahora. Cada uno volará en diferentes direcciones, aunque hayamos crecido, surgiendo de las mismas raíces. Aunque en el apoyo de nuestros docentes y de nuestros padres, no hay que olvidar que los que hemos ganado esta lucha hemos sido nosotros, superando obstáculos que creíamos imposibles, con sudor y lágrimas. Con días memorables y desterillantes, con amigos que nos han acompañado y mantendremos en nuestra memoria en el futuro. Con recuerdos que nos harán esbozar una sonrisa cuando se vuelvan a pasar por nuestra mente. Sé, con toda seguridad, que nunca seremos capaces de olvidar esta etapa. Y una vez completado todos estos retos y dejándose la actividad en el pasado, podemos dar la bienvenida al verano, seguro que inolvidable para muchos de nosotros. Y para inolvidables, nuestros tutores, que han estado siempre a nuestro lado durante este sufrimiento. ¿Qué podemos decir de ti, José? Con las piruetas que hacíamos para intentar descubrir los temas que caían en los exámenes, bien podríamos estar en un circo. En el próximo Primo de Rivera, ¿verdad? Si yo te contara de Rocío, a ella le costó un poco aprenderse mi nombre, pero sin duda, ella de verdad quedaba clases que siempre salía sabiendo algo más. Como por ejemplo, en sus inolvidables clases de sintaxis, en las que siempre había alguien que tenía que decir, maestra, yo tengo algo diferente. O en todos estos momentos incontables, en el que te transformabas en una maestra de inglés, con siempre esas minifrases como, come on guys. De cinta, yo no tengo muchas quejas, pero yo estoy seguro que ella de nosotros y unas cuantas. Porque es que a la pobre la bombardeábamos constantemente con todos nuestros problemas. Sabemos que tú solo nos querías enseñar el report y speech, pero al final terminabas convirtiendo las clases en un sindicato. Y al que ha sido mi segundo tutor en estos años prácticamente, Ortega, que por muy serio que lo podáis ver, difícilmente vais a encontrar una persona más culta y más preocupada por sus alumnos que él. Gracias por estos tres años de enseñanza. Y el mundo puede parecer inmenso y complicado, pero las enseñanzas que nos llevamos de estos años, recorrerlo ya no luce como una tarea imposible. Y esas enseñanzas no son solo la sintaxis o el mínimo común múltiplo, sino algo mucho mayor. El valor y la confianza para mantenernos firmes en el futuro y sus amenazas, pero también sus regalos. Muchas gracias, en nombre de todo el alumnado, por todos estos cursos. Que sean las sonrisas lo que recordemos cuando estemos lejos de casa. Han sido estos momentos los que nos hacen ser quienes somos. Con los pies en el presente y la mirada en el futuro, siempre estaréis en alguna parte de nuestras vidas. Gracias por los ánimos y la comprensión constante que nos ha hecho dar lo mejor de nosotros. Y enhorabuena por todo el trabajo que habéis realizado a lo largo de estos años. Por fin, ha dado sus frutos. Dicho todo esto, solo nos queda esperar lo mejor en nuestro nuevo camino y alzar la mirada al cielo con orgullo, sabiendo que hemos superado todo desafío impuesto. Espero que disfrutéis de esta velada y cuidadito con las fiestas I see the future. Y ahora es el turno de nuestros queridísimos tutores. Por favor, que Cristóbal Burgos, Susana Arjonilla, José Agüera y Josefina Díaz se acerquen para deleitarnos con sus acertadas palabras. Un aplauso para ellos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy es un gran día para muchos de vosotros, puesto que ya habéis finalizado estos estudios y muchos vais a continuar otros. Hoy se acaba esta etapa, pero justamente hoy también comienza otra nueva. Suele decirse que los comienzos no son fáciles y el vuestro empezó también con muchos interrogantes. Nos conocíais, no sabíais si esto era lo que os gustaba, si estabais haciéndolo adecuado. En ocasiones con alguna discusión que otras, pero poco a poco fuisteis construyendo un verdadero grupo. Y a día de hoy, muchos de vosotros, más que compañeros, habéis convertido en amigos para toda la vida. No podéis negar que os lo habéis pasado bien después de todo. Diría más, habéis disfrutado en muchas ocasiones con lo que estabais haciendo. Aquel pasaje del terror en Halloween, donde todavía tienen pesadillas algunas de las personas que pasaron por allí. La gran cantidad de recetas que hicisteis en cocina en primero, verdaderos programas de Masterchef. Los encuentros con las personas mayores de la tercera edad que venían cada miércoles para mostraros sus costumbres y manualidades. La gincana sobre juego de reciclaje. En fin, muchas más actividades que pusieron de relieve la importancia del trabajo en equipo. Porque si quieres ir rápido, caminas solo. Pero para llegar lejos, ve acompañado. Trabaja en equipo, como lo habéis demostrado vosotros. Por fin llegó el segundo curso. Los profesos advertimos de que sería un curso que pasaría bastante rápido. Que cuando os percatarais ya estaríais terminando y en las prácticas, y acabando el ciclo como se ha sido. Aquí estamos hoy, al final de este trayecto. Con dos años de aprendizaje, dedicación, alguna decepción que otra. Discusiones, buenos ratos, un poco de todo, como es la vida. Nuestro único objetivo era ayudaros a alcanzar vuestra meta. Tener el título de técnico en atención a personas en situaciones de dependencia. Y lo habéis logrado de manera excelente. Con las felicitaciones de vuestros tutores laborales. Y además muchos de vosotros ya con contactos de trabajo. Una profesión que quizás no cuente con el reconocimiento y la dignificación que se merece. Pero estoy seguro que todos vosotros, una vez que ya habéis pasado por aquí, tenéis otra perspectiva de la gran importancia que tiene la figura del cuidador profesional. Si me aceptáis el término. Y cómo con vuestra profesión podéis hacer más fácil la vida de las personas dependientes. Y, por qué no, más feliz. A partir de aquí tenéis todo un abanico de posibilidades para vuestro desarrollo, futuro profesional y personal. Escoged bien, pero independientemente disfrutad del trayecto. Pues lo más importante a veces no es llegar, sino enriquecerse de todo lo que nos aporta el camino. Así que muchas gracias y enhorabuena. Muy buenas tardes a todos los presentes. Hoy es un día especial para los protagonistas de este evento. Y estamos encantados de acompañaros. Todavía recuerdo vuestra cara de incertidumbre en los primeros días. Algunas sin saber si estabais en el sitio correcto. Otros expectantes por el que pasará. Y si algo habéis aprendido, es que un técnico en educación infantil no se encarga solo de hacer collares de bolitas ni manualidades, como os comentan. Habéis aprendido a entender a los niños y niñas en todas sus áreas, física, psicológica y social, para poder intervenir con ellos desde todos los planos, siendo su guía. Durante estos dos cursos habéis atravesado diferentes momentos. Algunos más agradables, que habéis disfrutado al máximo, y otros más duros, en los que nunca os habéis rendido. Todo os ha servido para mejorar gracias a vuestra voluntad y compañerismo. En este camino intenso de subidas y bajadas, lo importante son tanto las experiencias que os lleváis como los resultados que habéis conseguido. Habéis adquirido conocimientos y destrezas profesionales, personales y sociales, que os ayudarán a desempeñar esta profesión vocacional, siendo destacable la actitud y motivación necesaria para ellos. No solo habéis realizado actividades académicas, sino que habéis llevado a cabo eventos con un éxito desmesurable, como los talleres de Navidad, las funciones de teatro musical abiertos a los niños y niñas de la localidad. Podría clasificar o calificar al grupo de educación infantil de revolucionario e intenso, pero a su vez entusiasta, trabajador y motivado. En el momento en el que veo cómo se iluminan vuestros ojos al hablar con entusiasmo de vuestras prácticas con los niños y niñas, me siento orgullosa de lo que habéis conseguido. La primera promoción de educación infantil ha dejado huella. Ahora me dirijo a todo mi alumnado que se gradua, tanto el ciclo de educación infantil como el ciclo de atención a personas en situación de dependencia. Vosotros habéis aprendido, pero me gustaría señalar que yo también de vosotros y que me habéis aportado más de lo que pensáis. Para finalizar, me gustaría destacar las palabras de Benjamin Franklin. La felicidad no se consigue por grandes golpes de suerte que ocurren raras veces, sino por pequeños esfuerzos y ventajas que ocurren todos los días. Vosotros lo habéis conseguido con vuestro esfuerzo. Enhorabuena. Buenas tardes. Como tutora de administración y gestión, bueno, de los ciclos de administración, de gestión y en nombre del equipo educativo, me sumo a las palabras y las felicitaciones que ya os han dado mis compañeros y compañeras. Que si no. Sobre todo para todo el alumnado que ha conseguido finalizar esta etapa o están a punto de finalizarla, porque todavía les queda un poquito, un pasito más. Hace dos años, algunos de vosotros finalizasteis el ciclo de grado medio y tenía muy, muy claro desde el primer día de clase que no quería seguir estudiando. Y sin embargo, aquí estáis. De nuevo graduados, ahora en el ciclo de grado superior. Y quién sabe, quizás dentro de unos años graduado en la universidad. Recordad siempre el refrán que vinculó la unión del pueblo judío con la gastronomía andaluza. Andaluza, huyendo del perejil salióme en la frente. Popularizado como quien huye del perejil le nace en la frente. ¿Os suena de algo? Han sido dos cursos académicos intensos, segundo un poquito más, pero si miráis hacia atrás han pasado muy, muy rápido. Dos años que os han servido para madurar en muchos aspectos. A algunos, daros cuenta de lo que realmente os gusta y seguir avanzando en la formación tanto universitaria como profesional. Para otros, comenzar una nueva y mejor etapa laboral. Cada uno de vosotros y vosotras finaliza un capítulo de su libro e inicia uno nuevo, lleno de muchas incertidumbres e inseguridades. Pero os abre un horizonte de nuevos proyectos, de nuevas ilusiones. Sea lo que sea, no dejéis de terminarlo. Con mucho esfuerzo, con pasión y con entrega. Valores que cada día cuestan más encontrar. Y que estoy segura que lo vais a lograr con éxito. Además de las felicitaciones académicas, a muchos de vosotros también hay que daros la enhorabuena por incorporaros al mundo laboral tras finalizar la formación en centros de trabajo. Formación que os ha permitido tener la oportunidad de mostrar vuestras competencias personales y profesionales. Y es por ello que también agradecemos a todas las empresas que han colaborado en dicha formación. Y os han dado a todos esa oportunidad. Estamos muy satisfechos con los resultados. Ya que este curso, más del 50% del alumnado que ha finalizado el ciclo formativo, ha comenzado a trabajar en las empresas de formación en centros de trabajo. Y en otras empresas vinculadas tanto a nuestros centros como a las empresas que han colaborado con nosotros. Algunos de vosotros permaneceréis un par de años más. Algunos de vosotros permaneceréis un par de años más. Para continuar vuestra formación en el ciclo de grado superior. Por algo serán. Tan malo, tan mal no lo hacemos. Tanto a unos como a otros desearon mucha suerte y éxito en lo que hagáis. Porque si algo creo que habéis aprendido es que todo esfuerzo y trabajo tiene su recompensa. Y que una profesión no se trata de aprobar, sino de aprender. Aprender en valores y en conocimientos. Enhorabuena a todos. Y quería dar unas felicitaciones un poco especiales a Ángela y a Paula. Que se están graduando en bachillerato. Y voy a aprovechar la oportunidad para felicitarla porque las conozco desde muy chiquitita. Y a todos los demás, felicidades y enhorabuena por esta graduación. ¿Vale? Dicen por ahí que la primera impresión de tu alumnado es muy valiosa. Y es que desde que os conocí el primer día, mis sensaciones fueron tan buenas que di por hecho que sería un gran año. Que también aprendería junto a vosotros. Y es que nunca se deja de aprender. No sois muchos de hacer este tipo de actos. Pero el afecto que os he tomado en estos meses fue lo que me animó cuando mi compañera Mónica me hizo la siguiente pregunta. ¿Quieres hablar de la graduación? Y pues yo la miré sorprendido. Bueno, seré breve. Ha sido un fantástico estreno como tutor de segundo de bachillerato. Y espero haber estado a la altura porque empeños y ganas nos han faltado. He de reconocer que la materia de historia de España es un tanto densa. Y que a última hora se nos hacía interminable. Pero las diferentes charlas sobre selectividad, posibles preguntas, curiosidades, formas de realizar la prueba. Pues nos sirvió en algunos momentos para coger impulso y seguir adelante. Y antes de las pruebas esperaba la típica pregunta. ¿Pero vas a seguir la regla o no? Me encanta veros ahí sentados. A todo el alumno de mi tutoría. Al bachillerato de sociales y humanidades. Y también al de artes. Al que también impartí, por suerte, clases el año pasado en su gran mayoría. Es un regalo estar en vuestra graduación. Ahora lo importante es vuestro futuro. Debéis poner todo el esfuerzo posible para alcanzar vuestras metas y objetivos. Luchad por aquello que soñáis. No cabe duda de que lo lograréis. Cada cual buscará su destino. Pero esta etapa nadie la olvidará. Y con respecto a esto, pues para finalizar. Me gustaría deciros que este año académico quedará guardado en mi memoria. Porque el agradable destino de haberme encontrado con todos vosotros. Ha sido el definitivo para comenzar una bonita historia en el IE Ciudad de Coen. Muchas gracias. Os mando un fuerte abrazo y que disfrutéis de esta gran noche. Laura, ¿qué te han parecido los discursos de los tutores? Pues la verdad, como diría nuestro tutor José Agüera... Pero ya dejando a un lado el cachondeo, han sido unos discursos muy bonitos. Bueno, y después de estos sentimentales discursos, agarraos que vienen curva. ¡Suscríbete al canal! 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 ha hablado hoy a muchas personas, nos queda nuestra directora y, bueno, es vuestro momento de graduación y de fiesta, y de fiesta también. Pero no quiero desaprovechar la oportunidad para mostrarnos, en nombre tanto del alcalde como del equipo de Gobierno y, por supuesto, en el mío propio, lo orgullosos que siempre nos hacéis de sentir como representantes municipales. Nuestra comunidad educativa es envidiada y con motivos más que suficientes. Es normal que nos envidien por todo el personal que la compone, desde el personal de servicio a todos los docentes, a todas las familias que están implicadas, a las instituciones que tenemos que volcarnos con vosotros y a lo más importante que hay en los centros educativos, que, por supuesto, es el alumnado. A nosotros, personalmente, nuestros jóvenes nos llenan de orgullo. ¿Por qué? Pues nos llenan de orgullo porque sois personas increíbles, sois personas comprometidas, sois personas solidarias, sois personas alegres y estáis preparados. Y esos son los jóvenes de nuestro municipio. Todo lo que he dicho y mucho más. Me siento tremendamente agradecida de poder seguir compartiendo con vosotros tantos proyectos y momentos importantes en vuestra vida. Y hoy, con mucha alegría, pues puedo decir que los seguiré compartiendo. Y yo, para terminar, os voy a desear suerte en vuestra nueva etapa, en vuestro nuevo rumbo. Pero os voy a desear, por encima de todo, porque os siento míos también, mucha salud. Que sigáis siendo buena gente y que sigáis, en esta vida, intentando decir lo que realmente os haga feliz. Así que, enhorabuena, familia, a disfrutar mucho y a ser muy felices. Muchísimas gracias por sus palabras de reconocimiento a todo nuestro esfuerzo y, por supuesto, de apoyo y ánimo. Para finalizar con los discursos, pedimos, por favor, que suba al escenario nuestra querida directora, Isabel Sánchez. Un fuerte aplauso para ella. Señora concejala de Educación, doña Raquel López, representante de Lampa, profesorado, personal no docente, familiares y, sobre todo, alumnado del IES Ciudad de Coim. En la fecha en la que estamos, esta podría ser una graduación más, pues todos los centros educativos están finalizando el curso académico. Pero para cada uno de vosotros y vosotras, hoy es diferente, porque es su graduación, su día, lo que le da un brillo especial. También hoy, hace ya dos años, se nos dio la buena noticia del inicio de un nuevo ciclo formativo de grado superior de Educación Infantil. Y, finalmente, hoy somos testigos de la primera promoción de este ciclo en el que hemos puesto mucha ilusión, esmero y todo el entusiasmo. Felicidades a los graduados y graduadas en ciclo formativo de técnico superior en Educación Infantil, técnico superior en Administración y Finanza, técnico medio en Atención a Personas en situación de dependencia, técnico medio en Gestión Administrativa y alumnado de segundo de bachillerato de Ciencias, de Arte y de Monedades y Ciencias Sociales. Felicidades a todos y a todas por vuestro gran logro. Dentro de dos años, podremos ampliar a esta lista de graduados uno más, pues el próximo curso ampliamos nuevamente la oferta educativa con el ciclo formativo de grado medio dual, elaboración de productos alimentarios. Queridos alumnos y alumnas, que hoy lucís vuestras mejores galas para llenar de solemnidad este día tan especial, en el que cerráis una etapa de la vida y recibís a otra, para decir adiós y dar pasos a nuevas bienvenidas. En eso consiste realmente vivir. Vivís en un tiempo que reivindica la sostenibilidad y el desarrollo de la naturaleza, generando actitudes ecológicas que pretenden mejorar las condiciones de vida en el planeta. Tenéis la fortuna de vivir en una sociedad tecnológicamente avanzada, donde el proceso de digitalización ha cubierto prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas y ha puesto a nuestra disposición innumerables medios de información abriéndonos al mundo como nunca ha experimentado la humanidad. Pertenecéis a una sociedad libre, que os ha ofrecido, si no todo, al menos lo mejor que tiene, al igual que haría una madre o un padre. Este centro público educativo ha pretendido ser también expresión de esta sociedad y ha puesto a vuestra disposición todos los medios con los que cuenta para darles la oportunidad de ejercitar el derecho universal de recibir una formación, no solo científica y humanística, sino también en valores. Tenéis que ser conscientes también de que os encontraréis con situaciones adversas. Sin embargo, como nos dice el psicólogo canadiense Albert Bandura, las circunstancias generan conductas, pero también las conductas generan circunstancias. Así pues, cuando las circunstancias sean complicadas, la actitud debe ser de paciencia y trabajo, porque el trabajo siempre da su fruto. Alumnos y alumnas, tenéis por seguro que estáis preparados, que tenéis recursos para tomar decisiones y llevarla a cabo, que tenéis juventud para crear un proyecto vital que os dé la oportunidad de realizaros como personas y como profesionales. A partir de ahora, todo está en vuestras manos, sois los artífices de vuestra existencia. Queridos hijos e hijas, querida hija, hoy os contemplamos llenos de emoción y orgullo. Tanto los que estamos aquí físicamente como los que no están presentes y podemos ver con los ojos del corazón. Sabéis que muchas cosas pueden cambiar en la vida, pero nunca una madre o un padre, porque vuestra vida es la nuestra y siempre estaremos a vuestro lado, guiándoos, acompañándoos y ofreciéndoos lo mejor de nosotros mismos. También sabéis que el impulso de una madre y un padre es amaros y protegeros desde el momento en que abrís los ojos, o más bien, desde el mismo momento en que os engendramos. Desde ese día, vuestra alegría es la nuestra, vuestro dolor el nuestro, y nuestros son también vuestros logros. Habéis crecido y os contemplamos en plena juventud como personas preparadas, valientes y capaces de desenvolverse en el mundo. Luchad por conseguir vuestra nueva meta y si os caéis, levantaos. No tengáis duda de que siempre tendréis nuestra mano, la que veis y la que no veis pero está de forma rotunda. Queridos padres y madres, entre las que yo me incluyo, hemos entregado a este centro público lo mejor de nuestra casa, lo más importante de nuestras vidas, nuestros hijos e hijas. Hemos confiado a este Instituto Ciudad de Coim su formación y os aseguro, como alumna que fui y como directora y docente que soy, y madre también, que nuestro centro educativo se ha volcado con ellos, dando lo mejor como siempre ha hecho. Por último, queridos alumnos y alumnas, ha llegado el momento de que mostréis a la sociedad lo mejor que lleváis dentro y que de nuevo desarrolléis vuestras capacidades para el trabajo y el estudio. Que seáis expresión de los valores de honestidad, respeto, altruismo e igualdad que hemos querido transmitiros, pues lo más importante es que elijáis lo que elijáis, seáis buenas personas y hagáis bien a los que os rodean. Nosotros, vuestros padres y madres, seguiremos aquí, apoyándoos de forma incondicional. Nosotros, el profesorado de Lies Ciudad de Coim, seguiremos aquí, abriendo las puertas cada año a otros jóvenes que, como vosotros y vosotras, llegarán a nuestras aulas llenos de ilusión e incertidumbre y solo aspiramos a que, cuando las abandonen, sean como vosotros, honestos, libres, luchadores, valientes, entregados, generosos, humildes y concienciados con el mundo. Y quiero terminar con las palabras del gran poeta andaluz Antonio Machado. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas en la mar. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias Isabel por estas palabras y por esas clases de matemática. Llega el turno de reconocer el trabajo de un grupo de alumnos que día a día han luchado para que nuestro centro sea un poquito mejor y para que en él reinen la libertad, la igualdad y el respeto. Me refiero al grupo EBOE, que con la ayuda de María Macías y de todo el profesorado que forma parte de Coeducación han convertido el IES Ciudad de Coim en centro referente en la lucha por los derechos del colectivo LGTB+. No solo en nuestra localidad, sino también fuera de ella, ya que ayer recibieron el premio Imparable 2023. ¡Enhorabuena! Por favor, que suban al escenario María Macías, coordinadora del Plan de Igualdad e Isabel Sánchez. Y por supuesto, que suban nuestros valientes EBOE. Noa Fito, Ana Rueda, Marta Bermúdez, Alejandro Escalona, Baruc Ruiz, Mercedes Jiménez, Raúl Pérez, Candela Dávila, Raquel Merino, Ana Isabel Sánchez, Cristian Mejía y Lucía Laguna. ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos estar muy orgullosos de la gran implicación tanto de nuestro profesorado como de nuestro alumnado en las distintas actividades y proyectos realizados por el centro, más allá de lo puramente académico, como pueden ser mediación, grupo EBOE, ecoescuela, comunica, forma joven, comesano, aloadejaque, aula de cine, etc. Entre las múltiples actividades realizadas por el Departamento de Dibujo, entre otros, se realiza el concurso para elegir la portada del programa de la graduación de hoy. Pido un fuerte aplauso para la gadanodora de este año que tendrá como regalo la cena de esta noche, Ana Rueda López, de segundo bachillerato A. Enhorabuena, Ana. ¡Levantate, que te veamos! Bien, y por fin han terminado las temidas pruebas de PEBAO, que espero y confío que hayáis obtenido los mejores resultados y que os permitan entrar en el grado que deseáis. Para los que aún no lo habéis podido realizar, os deseo muchísima suerte. Algunos de vosotros y vosotras aún podéis hacer un pequeño esfuerzo más y el día 26 de junio se celebran toda Andalucía las pruebas para la obtención de los premios extraordinarios de bachillerato. A los cuales podrá participar aquel alumnado que haya obtenido en la etapa de bachillerato una nota media igual o superior a 8,75. Es una gran satisfacción como directora de este centro poder decir que este año, gracias al gran trabajo y compromiso demostrado tanto por ellos como también por el profesorado, ha sido un total de 18 alumnos y alumnas los que pueden acceder a dicho premio. Un fuerte aplauso para ellos, levantaros, que os veamos. Y por último, quiero realizar un reconocimiento público al alumnado que con su esfuerzo, tesón y perseverancia han obtenido los cuatro mejores resultados académicos del segundo de bachillerato, obteniendo así la mención de matrícula de honor correspondiente al curso 22-23. Esta mención quedará reflejada en su expediente académico y les proporcionará no solo la matrícula gratuita para su primer año de carrera universitaria, sino también y, sobre todo, una gran satisfacción personal. Pido por favor a nuestra señora concejala de Educación que me acompañe para entregar el diploma. Y paso a nombrar al alumnado para que suban al escenario, Alejandro Escalona Jiménez Alba. Alba Torres Soto, Ángela González Sánchez y Carlos García Guzmán. ¡Gracias! 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 Y tras estos reconocimientos queremos presentar a tres alumnas que nos van a maravillar con su interpretación de la canción Camina. Pido por favor un fuerte aplauso para Alba Martínez, Leire Agüera y Alba Torres. ¡Gracias! 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 Después de esta gran actuación llega el momento más esperado por todos nosotros, el reconocimiento del centro y de la AMPA al alumnado que se gradúa. Por favor, que suban al escenario la directora Isabel Sánchez, así como las representantes del AMPA que obsequiarán a sus socios con la ORLA. Comenzaremos por el ciclo de atención a personas en situación de dependencia. Mientras el alumnado se va preparando, que suban al escenario su tutor, Cristóbal Burgos Bonilla. ¡Un fuerte aplauso! Elisabeth Bernal Álvarez. Pablo Cordero Tome. Lucía Cruz Rodríguez. Pedro Guerrero Burgos Natalia Guerrero Guerrero Dunia Orman Gannem Blanca Martín Carvajal Lucía Millán González Rocío Pérez Gómez María José Postigo Borrego Samuel Ramírez Cabello Leticia Rodríguez Jurado Ana Rubio González Teresa Ruiz González Y María Isabel Solís Solano Saladilla Saladilla Mara 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 Continuamos con los alumnos de segundo educación infantil. Por favor que suba a su tutora Susana Arjonilla Moreno. A continuación, Sara Burton Jiménez. Laura Carvajal Trujillo. Ana Isabel Carvajal Vierna. Ernesto Escalona Espinosa. Sara Galvez García. Bárbara Puensanta Lucena Naranjo. Ana Marmolejo Enriquez. Miriam Marmolejo Mérida. Leticia Martín Gilles. Claudia Palma Franco. Lidia Pavón Flores. Carmen Pérez Benitez. Inmaculada Bereth Sánchez. María Pineda Sainz. Tamara Ramos Postigua. Constanza Rodríguez Quijada. Mercedes Rodríguez Valladares. Rocío Santos Ríos. Guadalupe Solano Olivera. Guadalupe Solano Olivera. Colomb toppDown Particularly Centro de Chiaraعatan. La Buna Fruma reference. Pre-a. Avi ayudada. Mar00. Pi ra. Fácil u Bobe. ¡Gracias! 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 Merida Guzmán Loida Muñoz López Álvaro Sánchez Jiménez y Cristina Santos Guzmán ¡Gracias! Y después de los ciclos formativos pasamos a los grupos de bachillerato. Pedimos que suba al escenario Rocio Berglanga Martínez, tutora del Bachillerato de Arte y que se prepare el alumnado. La Burgos Guerrero Jean Reina Calderón Cuart Lucía Chicano Din Andrea Cordero Barrio Nuevo Noa Fito Bravo Lucía García Serrano Susana González Aranda Lucía Laguna Varela Mercedes Jiménez Girón Cristian Mejías Espósito Cristian Mejías Espósito Nazaret Medina Espada Raquel Merino Galeano Raquel Merino Galeano Raúl Pérez García Ana Rueda López Lucía Rueda López Lucía Rueda Moreno Lucía Rueda Moreno Lucía Rueda Moreno Santiago Miguel Sánchez Prego Santiago Miguel Sánchez Prego Y Victoria Torres Sly Lucía financiera Lucía Pérez Mario Báowej Lucía Rueda Moreno see Lucía Pérez y y y y y y ¡Echarse más allá! Llega el turno de los alumnos de segundo de bachillerato B. Un curso lleno de grandes mentes, grandes personas y, sin duda alguna, grandes amigos. Para que los alumnos puedan prepararse, le damos paso al escenario de su tutora, Cinta Galvez Bernal. ¡Ahora sí! ¡Un fuerte aplauso! Marta Bermúdez Álvarez África Cerillo Toro Adriana Colorado Jiménez Laura Cordero Villalobos José Ignacio Enríquez Ramos Alejandro Escalona Jiménez Mara Pontiveros Cabrera Mara Pontiveros Cabrera José Luis García Santos Alejandra Valentina García Toro Alejandra Valentina García Toro Laura González Enríquez Laura González Enríquez Miguel Guerrero Carrasco Mario Guzmán Gutiérrez Mario Guzmán Gutiérrez Iván Guzmán Pons Iván Guzmán Pons Laura Hernández Berta Hinojosa Jiménez Lidia Jiménez González Carmen Jiménez Méndez Paula Muñoz Pérez David Naranjo Lozano María Rojo López Mireya Román Rodríguez Sara y Cristina Rueda Rodríguez Lucía Pera Guerra 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 Mientras se prepara el alumnado de segundo de bachillerato C, pedimos por favor que suba al escenario José Agüera Casermeiro, tutor del grupo de ciencias biológicas y tecnológicas. Un fuerte aplauso. Elena Parachiva Virlandeano Daniel Castejón Costigo Víctor Criado Romero Víctor Criado Romero Candela Dávila Moreno Francisco Domínguez Galeano Irene Enrique Márquez Irene Enrique Márquez Juan Miguel Guzmán Juan Miguel González Agüera Ángela González Sánchez Ángela González Sánchez Ángela González Sánchez José José Yossi Efer Agua Nicole Belén Iraola Gabriel León Aguilar Gabriel León Aguilar Gabriel León Aguilar Lucía Matías Agüera Alba Martínez Gámez Antonio Ortiz Gámez Laura Sánchez Caravantes Tania Santos Lomeña Alba María Torres Soto Alba María Torres Soto ¡Gracias! Y antes de finalizar este acto, nos gustaría agradecer a todas las personas que lo han hecho posible, especialmente a Mónica Muñoz y a Yolanda Casado. ¡Un fuerte aplauso para ellas! ¡Un fuerte aplauso para ellas! A aquellos en los que no sabíamos cómo íbamos a hacer tantas cosas a la vez. A aquellos en los que no entendíamos qué quería Platón, si salir o entrar de la caverna. A aquellos en los que no sabíamos el tema principal del poema de Cernuda, aunque el título fuera Amores, seguramente sería Castellano Antiguo. Fueron momentos duros, con antibajos, pero nunca dejamos de reírnos ni de consolarnos. Con un ya mismo estaremos graduándonos y todo esto habrá pasado. Pues finalmente, aquí estamos, más que preparados para una nueva etapa, para vivir nuevos momentos, nuevas aventuras, nuevas personas, para seguir construyendo nuestro futuro y diciendo adiós a este lugar que durante un gran tiempo ha sido como una segunda casa para nosotros. Un lugar donde hemos llorado, donde nos han regañado, donde hemos reído hasta el cansancio, pero sobre todo un lugar que nos ha visto crecer y ser mejores personas. Hoy salimos de aquí con nuevos sueños y dando las gracias por aquellos que ya se han cumplido. Y tanto, Marta. Y es que después de seis años no podemos más que dar las gracias. Dar las gracias al centro y a los profes. Algunos de ellos, mucho más que unos simples profes. Dar las gracias a las familias, que siempre nos salváis. Pero sobre todo, daros las gracias a vosotros, compañeros y compañeras. A todas y a todos no os conozco en profundidad, pero sí a la mayoría. Y os puedo asegurar, madres y padres, que podéis y debéis estar orgullosos de vuestros hijos e hijas. Porque francamente, son unos bellos compañeros, unos bellos amigos y lo más importante, desde mi humilde entender, unas bellas personas. Aquí siempre nos hemos cuidado y tratado del respeto y el cariño. Y creo que no está de más ponerlo en valor y agradecerlo. Creo que todos hemos tejido un feliz recuerdo de esta desafiante odisea y de las personas que el caprichoso destino nos ha colocado en ella. Y también creo que, inevitablemente, siempre portaremos un tierno recuerdo en algún recoveco de nuestro ser de esta etapa. Solo desearos lo mejor en esta aventura que se nos abre paso. Quizás sea amarga, o quizás dulce, o quizás ambas. Pero deciros que la viváis, que la vivamos, al máximo, a 120, que conozcamos, que descubramos y que disfrutemos. Chicas y chicos, lo hemos hecho. Enhorabuena a todos, de corazón. Para terminar, y en honor a las humanidades, me gustaría citar una frase de Seneca. Non es ad astra molis et terris via. No hay un camino fácil desde la Tierra a las estrellas. Mucha suerte en ese camino. Buenas noches y felicidades a todos. Vozdata, ya es hora de quemar todos los apuntes.